Antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un episodio de Cookie Clicker. Si me veis que tengo la misma ropa que hace 3 días es porque estoy grabando un montón de episodios del tirón de este juego, ¿vale? Pero un montón. Estoy muy viciado. Me quería ir a la cama pero dije... ¡Necesito jugar! Hay 100 heraldos. Hay 100% de gaedas por segundo en la producción para todos. Ah, pero claro, para poder beneficiarme de esto necesito yo el heraldo. Que no sé cómo se consigue. Por cierto, los terrenes de azúcar que los desbloqueamos hace un rato sirven para mejorar esto. Que yo supongo que las mejoras que tú le des a esto son permanentes, ¿no? Dice... Nivel 0 de abuela. Esto se lo das con un terrón de azúcar, ¿sabes? Con sed un 0%, abuela. 0%, 0%, 0%, 0%. Un terrón, un terrón, vale. Subí a este edificio de nivel, desbloquea un minijuego. Estupendo, pues vamos a seguir, ¿no? Templos. ¿Templos o me compro algo de esto? Me debería comprar algo de esto, ¿eh? 397, 405 mil. Vale, perfecto. A seguir generando, no pasa nada. Estoy generando casi medio millón por segundo. Lo cual es increí... ¿Esto qué es? 0% del cursor. Terren de azúcar, vale. ¡Qué guapo, ¿no? Vaya juegardo. Llevamos ya generados mil millones. Que no es un billón, ¿vale? Un billón sería en inglés, pero en español un billón es un millón de millones, si no me equivoco. Que sería lo que me pide el legado. Creo que es lo que me pide el legado. Un millón de millones. ¿No? Sí, ¿no? Un millón de millones, ¿puede ser? Creo que sí. O sea, un billón. El legado te pide un billón. Para poder hacer reset, ¿no? Pero vamos. 998. O sea, hemos hecho nuestro primer mil millón. Bueno, nuestro primer billion. Tío, este juego es un vicio, te lo juro. Me quería ir a la cama, pero me temblaba la mano de seguir jugando. He grabado hoy ya cuatro episodios, creo, de esto. ¿Cuatro? Tres. He grabado tres. El episodio dos, el tres, y este que es el cuatro, creo. O sea, es que es un puto vicio de juego, coño. Voy a darle más de esto, ¿eh? Más multiplicador. Porque tenemos multiplicador 120%. Nah, hay que subirlo, hay que seguirlo subiendo, ¿eh? Hay que seguirlo subiendo. Me podría comprar un templo. Pero queríamos mejorar también el templo, ¿eh? Son 200 millones. 200 millones podemos conseguirlos rápido. Si me sale alguna mejora de estas de... Dorada. Podría mejorar los templos. Que los templos serían... Hombre. Sería mucho. Casi 50.000, pues casi 50.000, ¿no? La banca, 161. Es que me rentan más una banca que un templo ahora mismo, ¿eh? Me rentan más la banca... Más la banca que un templo, tío. Dale, caña, bebé. Me da juegazo. Ahora mismo en Twitch... O sea, son las 12.44 de la noche, ¿vale? Son casi las 1 de la mañana. Están en Twitch un montón de streamers jugando a esto. Full enfermitos. Está muy guapo, tío. Yo quiero lo del heraldo, tío. 100 heraldos. 100 heraldos y logro un generoso aumento del 100%. Se genera un mensajero... Hasta 100... Por cada 100 jugadores actuales en Steam. Cada mensajero da a todo el mundo 1%. Qué fuerte. Estén atentos, ¿eh? Por si sale alguna galleta dorada. Yo creo que esta serie nos va a llevar... Mucho tiempo, ¿eh? Esta serie nos va a llevar bastante tiempo. Sacar todos los logros y tal... Va a llevar bastante. Pero oye, me apetece muchísimo. En serio, no sabéis cuánto me apetece. Vale, tenemos casi 100 millones. Para mejorar templos... A ver, mejorar templos me renta, tío. Es que me haría solo 50.000 más. Nada más. Igual me compensa ahorrar para la torre mágica. Si me sale una dorada, me compro una torre mágica ya mismo. Voy a ahorrar hasta que me salga una dorada, ¿eh? Una que me dé multiplicador. Algún multiplicador tocho. Mira, tengo para otro pepita. Doble de minas. Sacrificios. Doble templos. El gobierno vigila tus galletas. La próxima se genera en 16 horas. En 16 horas, tío. Para mañana tendré el primer terrón de azúcar, ¿no? Maduran al cabo de 20 horas. Están listos para la cosecha al cabo de 23. Y caen al cabo de 1. O sea, caer se refiere a que lo pierdes. Tienes que cogerlo antes de que caiga. ¿Puede ser? ¿O me estoy equivocando? ¡Piu! No sé si dar una pepita de esta. O darle esto, tío. Voy a darle la mejora de templo, ¿eh? ¡Wow! No, no, y voy a ahorrar para la torre mágica. Qué templo ni qué templo. Voy a ahorrar para la torre mágica. ¿Y esto qué será, tío? La confitería de mohoso misteriosa. ¡Ah, cojones! Gente, decidimos ahora mismo en los comentarios... O sea, poned en los comentarios un nombre, ¿vale? Decidlo vosotros. Y el más votado... O sea, sed ingeniosos, por favor. El más votado es el que me voy a poner aquí, ¿vale? Y más adelante lo volvemos a cambiar. Y lo vamos decidiendo en los comentarios. Poned ahora mismo... ¡Eh! Poned ahora mismo en los comentarios... Un nombre ingenioso. Por favor, os lo pido. Torre mágica. Dios, me estoy jodiendo el dedo. Llegamos, ¿no? ¿Para la torre mágica? Yo creo que sí. El de sobra, tío. Tres millones por segundo. Y es poco comparado... A lo que es mid-game y late-game, ¿eh? En late-game vais a flipar. En late-game vais a puto flipar. Podría darle eso ya, pero no. Quiero la torre mágica. Embrujado. Logro desbloqueado. Torre mágica. 371. Bueno, ahora mismo porque... Ahora mismo porque está multiplicado. Logro desbloqueado. Embrujado. Que sí, que sí. ¡Olé! Ha subido de 400.000 a 459.000, ¿no? ¿Cuánto da la torre mágica? 53.000. Una sola torre mágica da 53.000. ¡Guau! Que nada le llega, ¿no? Nada se le acerca siquiera. Invoca galletas con hechizo de magia. Mírala, aquí está. Torre mágica. Cada torre mágica produce 53.000. ¡Qué locura! Ha generado ya 10.000. 10 millones, perdón. 53.000. Madre mía. Vale, 100 millones. Voy a darle a otra de esta. ¡Pum! 468.000. Así nos vamos quitando ya las pepitas. O sea que tengo muchísimas acumuladas aquí. Ya se me aumentaba esto. El multiplicador de aquí, ¿vale? Ay, perdón. Madre mía, vaya vicio. ¿Lo dejó esta noche? No, 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 no. Dije que no iba a ser eso. Dije que no iba a ser trampilla de dejar... Voy a ocultar a las abuelas, ¿eh? Silenciar a las abuelas. Toma, silenciadas. Dije que no iba a ser la trampilla de dejar el ordenador encendido farmeando. Que todo lo que iba a sacar lo iba a sacar aquí delante de vosotros. Aunque nos lleve un año. Que posiblemente nos lleve un año, ¿eh? Terminar esta serie, yo os lo digo. Es una locura. Es una locura terminar esta serie, ¿eh? ¿Pero si tengo audio y estoy grabando? Sí, ¿no? Vale. Medio millón de galletas casi por segundo. 8.000. Vale. Banca me rentaría, ¿eh? Sí. Voy a darle bancas. Rumbo a los 500.000 por segundo, ¿eh? Otra banca en breve. Otra banquita. 485k. 8.000. Sombreros puntiagudos. 3.300 millones de galletas. El doble de eficacia en torres mágicas. Bueno, tampoco es tanto, ¿eh? Serían 50.000. Antes, esto me rentaría más. ¿Sabes? Básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. 50.000. Serían 200 millones. ¿Qué 200 millones lo haría en cuánto? En 100 segundos, creo. En 100 segundos, ¿verdad? Porque si 500.000 lo hago en uno. Hago un millón en dos. Si hago un millón en dos. 200 segundos. Haría 100 millones en 200 segundos. 200 segundos son poco más de 3 minutos. Vale, pues llegamos, ¿eh? ¿Lo hacemos? Para mejorar el templo, ¿no? Ídolos de oro. Me renta, ¿no? ¿Cuánto me sube un cursor? 156. Los clics aumentan un 1% de tus... Hostias. 1% de mis galletas por segundo. 1% de 485.000 son 4.800 galletas, ¿no? Sí. 4.800. A lo ruedo, hacia la derecha uno, ¿no? 4.800 por click. No soy yo muy de dar clics. Hombre, con la próxima galleta dorada me podría comprar otra torre mágica. Aunque me gustaría darle esto, ¿eh? El ídolo de oro. Este va... 9.000 millones, su puta madre. Bueno, este estaría increíble, ¿eh? El día de la suerte creo que sería muy worth farmearlo. Para que salga más rápido. Voy a ocultar también las... Las granjas. Subir este edificio a nivel desbloqueé un minijuego, tío. Pero espérate. Para poder darle esto tendré que darle los anteriores. Yo creo que sí, ¿no? Sería lo más lógico. Porque ¿quién querría mejorar entonces a las viejas? O las granjas. ¿Para qué querría yo mejorar esto si esto me da más? ¿Sabes? Igual para mejorar esto tengo que darle las anteriores. Que no lo sé. ¿Cuántos edificios habrá, tío? Una banca. ¿Qué me pide una banca? A ver, son 8.000. Una banca. El templo, 9.000. Va, una banca. Casi en medio millón, ¿eh? ¿Cuánto se conseguirá el heraldo? En verdad no quiero saberlo. Quiero que sea una sorpresa. ¿Igual el heraldo se lo dan al hacer el primer legado? Llevas un día, una hora en esta partida. Qué locura. ¡Eh! ¡No! Era una galleta de las que dan un número fijo, sin más. Qué pena. Hombre, si me dieran ahora lo de multiplicar por 777... Igual me sacaría el trébol, ¿eh? El día de la suerte sería increíble, ¿eh? ¿Cuánto tardaría en farmearme 700 millones? ¿Me farmeo 100 millones en 200 segundos? Pues serían 1400 segundos. 1400 segundos serían 20 minutos y pico. Mucho tiempo, ¿eh? Sería todo el vídeo. ¿Llevamos 15 minutos ya? El tiempo vuela en este juego, pero vuela, literal. Desaparece de mi vista el tiempo. No sé si darle el templo o seguir farmeando para el día de la suerte. Es que si me sale una galleta dorada buena... Me farmeo la que me falta para el día de la suerte, tío. Es que esto es demasiado bueno. Aparecen el doble de a menudo. Y duran el doble de tiempo. O sea que una galleta dorada te dura 2 minutos y pico. 2 minutos y medio, tío. Es una fumada. Quiero eso, tío. Le voy a dar otra banca. ¡Pum! 500.000. Vamos. 502.000 por segundo. Y le podría dar una banca u otro templo, ¿eh? Vaya juegazo, tío. Vaya juegazo. O podría dar una galleta de almendra. No. No, no vamos a darle nada de eso. Vamos a seguir generando hasta que salga una dorada de las buenas. Y me compro el día de la suerte. Que yo estoy convencido que el día de la suerte lo vamos a rentar mucho, tío. Definitadadro. Hombre, doble eficacia en minas. Las minas me están generando, ¿cuánto? 32k. Bueno, 64k tampoco sería nada relevante, ¿no? Templos. El doble en templos. 47, pero claro, si lo diante es este. 510.000. ¿Sabes qué estaría guay, tío? Un temporizador o un cuenta atrás o algo así. Que pudieses fijar un objetivo, ¿vale? Yo, por ejemplo, sale aquí un cuenta atrás. Pongo 700.000. Y en función de esto y de los clics, te ponga un temporizador, ¿sabes? De cuánto tiempo queda para que lo consigas. Molaría muchísimo eso. Para que lo veas físicamente. En lugar de estar haciendo cálculos en tu mente. En plan de, bueno, si voy a este ritmo, a no sé cuánto, son 10 minutos. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? ¿Cuánto cuesta esto? 500.000.000. Son muchos millones, ¿eh? 88 millones. Madre mía. Con la próxima galleta dorada lo peto, ¿eh? Ya verás. Tengo las piernas cansadas, chicos. Son a una de la mañana, ¿eh? Grabo esto... Bueno, quizá me grabo un Enter the Gungeon antes de irme a la cama, ¿eh? Estoy grabando muchos vídeos hoy. Hoy fue el día de la huelga en Twitch. Y no he hecho stream, por supuesto. Y he aprovechado y he grabado cositas y preparado cositas también. Porque mañana, día 2 de septiembre, vuelvo a subir vídeos al canal de LOL. ¿Sabes? A menudo. Diario. Quiero hacerlo de forma diaria. Entonces, estoy preparando muchas cosas, tío. Tengo muchas cosas encima. Hay muchas cosas preparadas y muchas cosas... A ver cómo sale, tío. A ver cómo sale todo. Este mes de septiembre. Pues sí. Los que me conozcáis del canal de LOL, vuelvo al canal de LOL. A subir... Contenido. Gameplays. Guías no creo, ¿vale? Pero Gameplays sí. Editados, por cierto. Por un editor. Está tardando mucho, ¿eh? La otra galleta dorada. Galletas de nuez de macadamia y chocolate blanco. ¡Qué rico, tío! ¡Qué rico! Mira, casi hemos hecho mil millones en un momentito, en esta sesión. Flipas, ¿eh? Cómo genero ahora. Hay que hacer un millón de millones. ¿Qué es esto? No, no quiero ascender. Te imaginas que la lío. ¿Qué tipo de beneficio obtendrás al ascender? ¿Un 1% de generación o algo así? Un 10. El beneficio que obtendrás es aquí, seguro. En el multiplicador. Seguro. El multiplicador. Tiene que ser el multiplicador. 100%. Voy a redondear a cero, ¿eh? Las cosas que me faltan. A ver, tengo ya para lo del templo, ¿eh? Se lo voy a dar. 560k. Doble eficacia en templos. Vale. 100.000 generan los templos ahora. 200.000 la banca, ¿eh? Oh, doble eficacia en bancas. 700.000. Hostias. Serían 200.000 más. Voy a darle eso, ¿eh? Voy a darle eso. 100%. De locos. Doble eficacia en bancas. Qué barbaridad. Es que es mi edificio más rentable, ¿eh? La banca. 400.000 pasaría. O sea, son 200.000 más de generación. De locos. Tengo que darle eso. Voy a ocultar eso también. Y esto. Las fábricas también son muy buenas, ¿eh? Mis fábricas también generan un montón. 100.000. Es el segundo más rentable, ¿no? Bancas, fábricas, templos. Torre mágica. Granja, abuela, cursor. ¿En ese orden? ¿Me he dejado uno? Ay, me he dejado la mina, creo. Bueno, no importa. Venga, hombre. No tengas que rogar. Dame la puta galleta dorada, crack. Dame la galleta dorada. Si la magia es suficientemente cruda, no se distingue de la tecnología. Afirmó un renom... ¡Eh! Ahí está, papá. Vale. Durante un minuto. Venga, hay que llegar a 700 millones. Uf, va a ser complicado, ¿eh? Yo creo. Igual ni llego, en verdad. Igual me he calentado, ¿eh? A 700 millones... Lo dudo. Nah, no llego a 700 millones, ni de coña. 18... 19... 20... 21... 22... 23... 24... 25... 26... 26... 27... 28... 29... 30... Que va, no llego a 70 ni de coña. 31... 32... 33... 34... 35... La mitad, al menos, ¿eh? 36... 36... 37... 38... 39... 40... 40... Y... 41... 411 millones. Tengo por una torre mágica, pero ¿merece la pena 50.000? Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que merece la pena esto, tío, la banca. Hay que ahorrar para la banca, ¿eh? 100%. Tendría para darle a todo esto, ¿eh? Estas cuatro me pitas, 8% más. Nada, voy a ahorrar, chicos. Voy a ahorrar. Si me sale otra... Otra galleta mágica. Estoy muy cerca de los 742, ¿sabes? 43... Yo cuento de aquí para allá, ¿sabes? 43... Tengo que llegar a 70, que son 700 millones. Pues en lugar de decir 433, digo 43. Me resulta más sencillo. 44... Farmeo muy rápido, tío. No voy a comprar nada. Estoy tentado a comprar las fábricas. Las tres que me faltan, pero... Duplicar la banca sería un bufazo. Serían 200.000 más. Casi... Farmería casi un millón por segundo. Eso es muchísimo. A un millón por segundo, pues me farmeo 100 millones en 100 segundos. Que son un minuto. Un minuto y medio. Un minuto a 40. 46... ¡Uf! ¿Cómo vamos? Mira. Más de mil millones. Hemos farmeado... Qué fácil. 47. Estoy muy tentado a darle estas cuatro pepitas, eh. Estoy muy tentado a darle esas cuatro pepitas. Sería un 8% más de lo que genero. 8% más de lo que estoy generando. Un 1% serían 5.000. Bueno, 6.000 redondeando. 6.000. Por eso, 48.000. Serían casi 50.000 más, ¿no? Bueno, es exponencial realmente. 1% con respecto al 1% anterior. Serían más de 50.000. Con estas cuatro pepitas, más de 50.000 aquí al contador. Pero creo que renta más farmear, eh. Yo creo que, a ver, en... 100, 200 segundos, son 3 minutos. En 4 minutos tenemos los 700 millones. En 4 minutos como máximo tenemos los 700 millones. 100%. Mira, otra pepita de 2%. Cuidado la idea, ¿sabes? Los clics aumentan 1%. Otra pepita. Esto. Cámaras a prueba de ácido. Sacrificios. Doble eficacia en templos. Los templos me generan 95. Nah, tío. La banca. La banca, la banca, la banca, la banca. De 200.000 a 400.000. Eso es una fumada. Eso es una barbaridad, eh. 52 de 70. Llámame. Debería llamar a mi abuela. Eh. Sonó aquí un alcohol. Vale. Un segundo. Perdón. Me he distraído un momentito con el Instagram, tío. Abro el Instagram y tengo que ver todas las putas historias de todo el mundo. Luego me metí en los mensajes privados. En fin. Se me va la olla, tío. En Instagram. 56 de 70. No ha aparecido ninguna galleta dorada, ¿no? Venga, chavales. Se puede, coño. Se puede. Mira, tengo casi lo mismo que genero en 10% menos. No. 1%. 1% de lo que tengo aquí. Ah, mira. Aquí también puedo subir el cursor. Puedo subir todas las granjas y el cursor. Pero claro, me gustaría saber cuánto, ¿sabes? Pues más 0%, pone. Cada terrón que es más 1%. Igual sí, ¿no? Hostia, a ver, súper poco, ¿no? Que cada terrón de azúcar es 1% y tarda 24 horas en generarse un terrón. Y si no lo coges, lo pierdes. Entiendo. Me pone caen al cabo de un día. ¿Qué significa que caen? Que lo pierdes, desaparece. Tienes que entrar obligatoriamente y cogerlo. ¿No? ¿Y si yo mañana no puedo conectarme sobre esta misma hora? Bueno, espérate. Tardará 15 horas en madurar. Y luego otras 3 más. Joder, no entiendo. 61. Vamos, ¿eh? Recta final, los últimos 100. Se puede, ¿eh? 700 millones para la mejora de cámaras a prueba de ácido. Y multiplicar por 2 la banca. De 200.000 galletas a 412.000. ¡Uh! Esa es la mejor mejora que tengo, ¿eh? Es la mejor. Es que la banca ahora mismo me genera una barbaridad, tío. Ni siquiera la torre mágica, ¿eh? Que casi podría comprarme dos más. Tío, habría estado bien que hubiesen puesto esto en 3D. Hubiesen cambiado los diseños. No se le han currado nada esto, ¿eh? Se lo podrían haber currado más. Listo. Se viene, ¿eh? 771.000. ¡Sí, señor! Me ha salido la galleta dorada pocha, pero bueno. Está bien. Hay que quitarnos estos terrones de aquí, ¿vale? Medio hora de vídeo. Hay que ir cerrando, ¿eh? Voy a comprarme los terrones estos. Total farmeo muy rápido ya, ¿no? Un cursor. ¿Por qué sí? No ha subido nada, ¿no? El cursor. 771.600. El cursor hay que mejorarlo muchísimo. Es una castaña, ¿eh? Igual si llegas a 100, ¿algún beneficio extra? No lo sé. Multiplicador del 123%, ¿no? Venga, hombre. 99 millones. Oh, casi. Quiero llegar a 100 cursores. A ver si me dan un logro o algo. Y por cada vez que reinicies, llegarás antes a las metas. ¿Sabes? Igual lo que tardas en conseguir, lo que consigues aquí antes del reinicio... Casi 20k. O sea, lo que tardes en llegar al reinicio en la primera vez... Imagínate, ponte 30 días. En la segunda vez llegarás en 15 días. Luego en la tercera vez llegarás en 7 días. Luego en 2 días y así. Porque los multiplicadores, si no me equivoco... Este multiplicador se mantiene siempre, ¿vale? Ese multiplicador siempre se mantiene. Mina, 600 galletas. Qué poco. Las bancas me generan 16.000 galletas, tío. Qué locura. Quiero llegar a los 100 cursores, ¿eh? A ver si hay algún tipo de beneficio. Que seguramente no lo vaya, ¿eh? Un logro, quizá. Voy a quitarme estas 3 pepitas. En cuanto me quite estas 3 pepitas... Cerramos el capítulo, ¿vale? Templo. 807.000. Cursor. Bueno, espérate. Quiero llegar a 10 templos, 100 cursores... Y quitarme las 3 pepitas. Y cierro episodio, ¿vale? Posiblemente lleguemos a los 40 minutos. Pero no importa. Creo que merece la pena. Este juego merece la pena, tío. Muy divertido. 100 heraldos. No creo que haya ningún heraldo ahora. O sea, es imposible. El juego ha salido hoy. O sea, el juego ha salido a la venta hoy. Por cierto, ¿cuánto cuesta? Que nos lo dije el otro día. Página de inicio. Aquí hay biblioteca. Página de tienda. El juego cuesta 4 euros, coño. 4 euros, tío. Qué barato. Otro templo. 826k. Otro cursor. Voy a llegar al millón, ¿eh? Debería estar comprando banca. Bueno, no. Cada templo me da 20.000 más. A pesar de que la banca, ¿sabes? A pesar de que la banca... Me genera lo que me genera. Me lo genera con 25, ¿sabes? En cambio, templos solo tengo 7. Y genera muchos más. Por la mejora. Mil millones esto. Uy, tengo que hacer fábricas también. Llegarlo a 40. Uf, qué toque, ¿no? Cursor. Cursor. ¿Cuántas pepitas me quedan? Tres. Es un 6%, ¿eh? Las pepitas estas. No está nada mal. Supongo que en lo que consigo todo eso me sale otra dorada. Sale una dorada cada 10 minutos, más o menos, ¿no? Creo que sale una dorada cada 10 minutos. Igual no es exacto, pero más o menos, ¿eh? Me han salido dos ya. Ahora debería estar llegando la otra. Voy a pillar una pepita, ¿vale? 77, 78, 79, 80. Esto sube casi que por segundo, ¿eh? Porque es casi un millón por segundo lo que tengo. 90. Me das asco. Te escupe. A la boca, además. 98, 99. 827, 843 son 15.000. Está mal. 15.000 tampoco es gran cosa, pero... Una pepita menos. Galletas de chocolate. Sin más. Y la primera galleta de qué coño es, entonces. A ver. Galletas simple. Galletas de azúcar. Avena y pasas. Mantequilla, cacahuete. Coco. Nuez de macadamia. Almendra. Avellana. Nuez. Nuez. Anacardo. Chocolate blanco. Chocolate con leche. Pepitas dobles. Nuez de macadamia y chocolate blanco. Y chocolate. Tiene que estar al llegar, ¿eh? La siguiente dorada. Tiene que estar al caer, seguro. Otro templo. 20.000, ¿no? Fue el templo, más o menos. Uf, qué barbaridad, chaval. Qué locura. No, no le voy a dar el cursor todavía. Quiero llegar al millón, por segundo. Y 100 cursores. Y 40 fábricas. Y 10 templos. Poco a poco. La fábrica me genera 3.000. Puf, qué poco. Me quedan dos pepitos todavía de estas, ¿eh? La dorada tiene que estar al caer, chicos. Al caer ya. Bueno, si me pongo tontito, 5 bancas más también, ¿no? Para redondear todo con el cero. ¡Eh! Estupendísimo. Templo. Templo. Cursor. Cursor y cursor. ¡Eh! Logro es bloqueado. De ratones y hombres. Of mice and men. Ten 100 cursores, pone. Banca, fábrica. Vale, me quito las pepitas. Me debería quitar las pepitas, ¿verdad? Otra pepita menos. Me queda esta. Ah, esta es una... Sí, esta. Otra menos. ¿Y esto qué es? 100 millones. Multiplica lo que tengas con mil dedos por 10. No sé hablar. Voy a darle ese. Logro es bloqueado. Vórtice de galletas. Qué locura, ¿no? ¿Qué es ese logro? Ahora lo miro. Banca. ¿Qué es ese logro? Bake 1 million cookies per second. Vale, hemos roto el millón. 1 millón 147. Joder, sí que lo hemos roto. Vale, fábrica. Me falta una fábrica y tres bancas. Y ya estaría, ¿no? Por hoy. Sí. Una fábrica y tres bancas, chicos. Y ya habremos terminado por hoy. Y cerramos capítulo. ¿Veis? Os dije, es una galleta dorada cada 10 minutos, más o menos. Supongo que entonces con el trébol de oro será una cada cinco. Que es una locura. Vale, 40 fábricas. Ahora me faltan tres bancas y ya está. Y por hoy está perfecto. Luego habrá que llegar a 100 abuelas. Mira, multiplicador de 134%. Dios, todos los logros que faltan, tío. Ten 100 edificios. Compra 20 mejoras. Leche, solo tengo dos por ahora. Más uno. ¿Qué significa el más uno? Ah, logro turbio. Vale, más uno logro turbio. Un millón de galletas en 35 minutos. Hombre, si hay logros ocultos, convendría saber cómo son, ¿no? En plan... Eso, de hornea... Mil millones en 10 segundos o algo así. Si es oculto... Hombre, más adelante los irás sacando, por cojones. Llegará un momento en que farmearás mil millones por segundo o algo así, ¿sabes? O sea, tiene que llegar el momento en que farmees miles de millones por segundo. Vale, dos bancas y a la cama, chicos. Banca y banca. Que la banca me da 18k, tío. 18k, loco. 1800. El cursor ya me da más que la abuela, la granja, la mina. Y casi que la fábrica, ¿eh? Cuidado. Bueno, la banca. Me falta una última banca y ya está. Luego habrá que pillar esto, ¿eh? Supongo que con alguna racha tocha. Con esto, tío. Es que hay que sacar esto. Lo próximo que voy a sacar en el próximo episodio será esto, el día de la suerte, ¿vale? Día de la suerte 100%. Y las 100 abuelas. Para las 100 abuelas necesitaré... Ah, tampoco necesitaré mucho, ¿eh? Seguramente me hagan falta como 400 millones para las 100 abuelas. Dale, caña, coño. 30 millones más. Y cerramos capítulo. 42 minutos de episodio. Lo siento. Recordad decirme nombres para esto, ¿eh? Ingeniosos, por favor. Espabilad, coño, gente. Espabilad de una puta vez. Venga. Chicos, hemos terminado por hoy. Espero que os haya gustado el episodio. Brutal. Un millón doscientas mil galletas por segundo. Qué vicio. Quiero seguir jugando. Chao. Un millón doscientas mil galletas por segundo. 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 Gracias.